Para aquellos que ponen a prueba su resistencia física, existe una nueva tendencia exportada de Estados Unidos y Gran Bretaña. La avenida de los Estados Unidos está muy grande ahí y también en Inglaterra. Alemania ha crecido bastante y creo que España es al punto donde va a crecer mucho. Ya hay unas carreras de ese tipo, pero también hay diferentes niveles. Se combina la carrera continua con tener que ir salvando los obstáculos que te encuentras a lo largo del recorrido. El agua, el hielo, el barro, las cuestas, las cuestas, el subir, el bajar. Bastante subida, mucha subida, la verdad que se hace un poquito cuesta arriba, pero bueno, bien. Se hace en equipo. Va a venir entre el grupo y disfrutar una mañana. Confianza de un equipo que te ayude, que te diga, venga, vamos, la última cuesta. El saludo nunca puede faltar. Todos se preparan para pasarlo bien. Se lo recomiendo a todo el mundo. Y tras la salida... Decenas de inconvenientes en un terreno preparado para sufrir. Me ha descolocado la rodilla y se ha vuelto a colocar. ¿Pero qué ha pasado? Es que tengo una subluxación. ¡Oh Dios! Hemos tenido un golpe, pero... Subluxación de la rodilla izquierda, pero... Como las especiales somos paracaidistas. Es ideal para huir de la rutina diaria. Y estresante, y haces deporte, y es súper divertido. Y hay gente sana de que viene a divertirse. Un entrenamiento casi militar. Mucho, mucho. Diversión y esfuerzo físico que se ve recompensado por la satisfacción de llegar al final, pero siempre en equipo. ¡Viva, viva, 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 v Gracias.